El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sean ustedes bienvenidos a la emisión de este miércoles aquí en CNC, el enlace de las noticias Panmira. Aquí se darán cuenta de los hechos acontecidos en nuestra ciudad del Valle, Colombia. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Así que es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. Muchas gracias. Sigue siendo alarmante que los motociclistas sean los principales actores viales que pierden la vida en accidentes de tránsito en el municipio de Palmira. Por eso el secretario de Tránsito y Transporte de nuestro municipio extiende una campaña para los motociclistas. Resulta preocupante que en las cifras de siniestros viales las principales víctimas sean los motociclistas, quienes pierden la vida en mayor proporción comparados con otros actores viales involucrados en accidentes de tránsito en Palmira. Pese a su vulnerabilidad, muchos motociclistas y usuarios de este medio de transporte siguen transitando sin el uso del casco reglamentario, poniendo en riesgo su vida. A raíz de lo anterior, el secretario de Tránsito de Palmira, Daniel Parra Valdés, insiste en impulsar este simple pero muy eficaz método de protección entre los moto usuarios que transitan por Palmira, sin importar que usen su motocicleta en trayectos cortos como ir a la tienda, por ejemplo. ¿A ustedes les ha pasado que de pronto su primo, su sobrino, les dice, ah, voy a ir a la tienda? ¿No se colocan el casco y de repente se accidenta? Pues les cuento que esto es algo más habitual de lo que ustedes creerían. Por eso, desde la Secretaría de Tránsito venimos invitando a todos a que utilicemos el casco, así vamos a la panadería. Por eso, también venimos trabajando en ceder algunos cascos. Llevamos cerca de 30 cascos que hemos entregado desde la Secretaría de Tránsito para proteger la vida de nuestros motociclistas, que son los principales actores viales que se están siniestrando en las vías. Por eso, la invitación es que si tienes papá, mamá, primos, sobrinos, hijos, invítale a que se coloque el casco, así sea para ir a comprar el panadería. Catalina Borges, de la Secretaría Agropecuaria y Desarrollo Rural, le explicó al Teleinformativo del Valle que el objetivo principal de los mercados campesinos era visibilizar la labor que realizan nuestros productores campesinos. Básicamente, el objetivo de los mercados campesinos que realizamos desde la Secretaría Agropecuaria consiste en visibilizar la labor que hacen nuestros productores en todos los territorios. Importantísimo porque esa es su visionalidad, teniendo en cuenta de las grandes superficies, la competencia, el intermediario. Entonces, este espacio busca es que ellos se consoliden, se visibilicen y tengan otras oportunidades de negocio para poder comercializar sus productos. Entonces, es una labor que venimos desarrollando desde la Secretaría, que esa labor inicia desde los territorios. ¿Cómo inician desde los territorios? A través de la asistencia técnica. Nuestros técnicos que están en todos los territorios deben, por misionalidad, dar su asistencia técnica, pero también que no solamente que se queden con producimos, sino que los empiezan a vincular a todos los programas que nosotros hacemos. Cuando los vinculamos en todos los programas, pues ellos empiezan a tener una mayor probabilidad de que esa producción les genere unos mayores rendimientos, mayores resultados financieros y por ende, pues, se nos queden en los territorios realizando esa labor. De igual manera, manifestó que la Secretaría Agropecuaria siempre apoyó y capacitó a nuestros productores campesinos con asistencia técnica de calidad. La receptividad es buenísima teniendo en cuenta la calidad de la asistencia técnica. Uno desde la Secretaría debe ser muy responsable saber el técnico que debe enviar a los territorios, porque muchas veces, si nosotros no damos una asistencia técnica de calidad, pues no nos van a recibir en los territorios. Que no sea un técnico que va a dar, como se dice vulgarmente, que venga, me firma y cumplo mi labor. No, un técnico que se comprometa teniendo en cuenta las condiciones tan difíciles que tienen nuestros productores. Y cómo es comprometerse a hacer una asistencia técnica de calidad y que logre engancharlo y vincularlo a los diferentes programas que nosotros tenemos desde la Secretaría, que puedan tener la posibilidad de que no solamente sea técnico en la parte agrícola o pecuaria, sino que empecemos a mirar cuáles son esos grupos que decimos tienen la posibilidad de hacer agroindustria. Entonces, capacitémoslos en agroindustria para que por ende tenga mayores rendimientos y mayores utilidades. Ah, necesitamos también fortalecer la asociatividad. ¿Por qué? Porque a través de la asociatividad tienen mayores probabilidades de que puedan acceder a otros canales para financiación de esas unidades productivas. Y por ende, los mercados campesinos. ¿Para qué? Para que ellos también rompan ese paradigma de que solamente producimos, sino que comercialicen, que interactúen con la gente. Para nosotros es importantísimo esa interacción. ¿Para qué? Porque ellos pueden empezar a mostrar sus productos, comentarle a la gente que de dónde vienen, qué labores realizan. A mí me encanta, por ejemplo, el caso de Ángela Esprillo, de la zona alta, creo que a usted les ha tocado, donde ella llega con su costal de fríjol y empieza a desgranarlo. Y uno naturalmente empieza también a interactuar con ella y termina también desgranando y organizando su paquetico de fríjol. Entonces, es una oportunidad que nosotros no la vamos a tener en otros espacios porque son realmente unos productores y el carisma que tienen ellos y el amor que le ponen a todos esos procesos. Entonces, para nosotros como secretaría, esos mercados campesinos son importantísimos porque también permiten un acercamiento entre la zona alta y la zona baja. Cuando terminamos nuestros mercados, ellos hacen trueque. De lo que me pudo quedar aquí un producto, de lo que no producimos en la zona. Entonces, entre ellos se conocen. Entonces, guárdame unos plátanos, guárdame maíz, guárdame cualquier producto que ellos puedan hacer trueques. Y entonces, finalmente no se van con nada porque saben que ahí en el mercado campesino vendemos y tenemos la posibilidad también de comprar los productos que no se dan en las diferentes zonas. Pero se hacen esos procesos de intercambio que son para ellos muy positivos. Para finalizar, hacemos un llamado a todos los palminanos para que apoyen con su compra a los productores campesinos para así mejorar su calidad de vida. El próximo y último mercado campesino será este sábado, 2 de diciembre, en las instalaciones del Coliseo de Ferias. Por favor, no faltes, te esperamos. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Ante el fallecimiento del presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Distrito de Buenaventura, Omar Viveros, debió realizarse la escogencia de quien hoy está al frente de dicha organización. En ese sentido, se siguió la reglamentación que lleva a que haya una presidencia, Doc, mientras se elige la persona en propiedad. Bueno, en verdad que para nosotros, primero, es una oportunidad para continuar con ese legado de nuestro presidente Omar. Tenía un sueño muy bonito, convertir la acción comunal del Distrito de Buenaventura, la número uno del Valle del Cauca, y en la primera cinco de Colombia a posesionarla, y vamos a trabajar obviamente para ello. No es fácil, pero lo vamos a hacer. Y el que nuestros delegados nos hayan ratificado como presidente por lo que queda del periodo, pues en verdad eso quiere decir, bueno, es que confían en la gestión que hicimos como vicepresidente, y es un trabajo también el cual se continuará obviamente haciendo en equipo, porque definitivamente el trabajo en equipo es la fortaleza, porque la acción comunal es el camino. El también presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Libertad, experto en temas de servicios públicos domiciliarios, vocal de control, y miembro del Comité de Estratificación Socioeconómica, define los retos al frente del organismo de segundo grado del puerto colombiano sobre el Mar Pacífico. En esos retos primero el trabajo en equipo, allí tenemos también la planificación organizada, tenemos también el tema organizacional, la estructura comunal, centrarla desde las bases, allí para ello tenemos también un plan de desarrollo articulado con todo lo concerniente, en el que está el programa de los comunalitos, están los jóvenes, las redes de jóvenes comunales, está la red de mujeres comunales, están los coordinadores de aso comunal ante las comunas de Buenantura, y trabajar de la mano con el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno local. De esa manera y por supuesto de la mano con la Federación de Acción Comunal del Valle del Cauca, y de esa manera, o sea, centrados y trabajando obviamente en equipo, y generando esa conciencia y esa transformación obviamente de ese empoderamiento de los temas de desarrollo social comunitario, y dando a entender la importancia y el impacto social que tiene la acción comunal, eso nos va a conllevar a nosotros a catapultarnos como una de las mejores asociaciones de Junta de Acción Comunal del Valle del Cauca y de Colombia. Este técnico laboral en investigación judicial, reiteró lo triste y lamentable para Acción Comunal de Colombia, el fallecimiento de su antecesor y la presidencia de la Asociación de Juntas de Acción Comunal bonaerense, Omar Viveros Gamboa. Con la información de las comunidades y sus organizaciones, desde Difundimos, Eleodoro Ortega Carvajal. Veamos las cifras económicas del día. Este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y le recordamos a ustedes el pico Itaca vigente para este miércoles en la ciudad de Cabe. Continúen conectados con esta señal. Hacemos esta breve pausa. Y al regresar tendremos más información de su interés en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Volvemos. Continuando con la lucha frontal contra la delincuencia, Nuestra Policía Judicial, Sijín, en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Extinción de Dominio, logra la ocupación de seis bienes inmuebles en los barrios Loreto y Jorge Liercer Gaitán de la Comuna 4, en donde delinquía reductos de la banda criminal La 34. Estos eran utilizados para la distribución y venta de superfacientes y para todo el tema de rentas ilícitas del microtráfico. Con ello, logramos afectar estas economías ilícitas. Estos bienes que están evaluados en más de 500 millones de pesos, fueron dejados a disposición de la SAE del Ministerio de Hacienda. Con ello, queremos demostrar que trabajamos incansablemente por mejorar la seguridad de nuestra ciudad. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente PalmiMoto CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con dos sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. El Valle del Cauca es el Valle de los sueños. Una región que alberga Páramos y Pacífico, con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar. Compromiso Ambiental, Adaptación y Resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. Hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, ¿ya cuántas semanas tienes? Ya tenemos 20 semanas. Te cuento que yo me acabo de enterar que estoy embarazada. Tengo nervios, pero también estoy feliz. Felicitaciones y no te preocupes y recuerda ir a tus controles, que eso es importantísimo, porque de la 0 a la 40, cada semana conmigo. El control y el acompañamiento en el embarazo y posparto son importantes. Alienta, abraza, acompaña, conversa. Gobernación del Valle del Cauca y Secretaría Departamental de Salud. La salud es compromiso de todos. Colegio Comercial de Palmira OETH, liderazgo, tradición, excelencia, calidad y compromiso. Estamos en Open House con temporada de matrículas abiertas para preescolar, primaria y bachillerato. Contamos con inglés intensivo, clases de robótica, actividades deportivas, danzas y formación artística. Además, tenemos el orgullo de contar con la mejor banda marcial del suroccidente colombiano y una de las más destacadas a nivel nacional. El dengue en el valle viene en aumento. Detener al mosquito transmisor es tarea de todos. Busca lugares que pueden ser propicios para la cría de larvas de mosquito. Limpia los depósitos de agua, espacios abandonados, floreros y materas que tengas en casa. Tapa baldes o reservas de agua de uso frecuente. Elimina las aguas que encuentres estancadas. Recuerda, busca, limpia, tapa, elimina. Si creadero, no hay dengue. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible y Secretaría Departamental de Salud. La salud es compromiso de todos. Habla fácil. Navega fácil. Chatea con tus amigos ahora con Legon Móvil. Nuestro servicio de telefonía. Adquiere tu plan en www.legontelecomunicaciones.com Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En muebles Aarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración. Son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25, número 2954 en Palmira. Muebles Aarón, lo hacemos para usted. Palmira va pa'lante, porque el nuevo POD nos dará. Un plan que le da importancia al campo y a los campesinos. Mientras impulsa la industria, el comercio y los servicios. Nos convertiremos en un municipio pujante, sostenible, ecoturístico y agroindustrial. Así, en los próximos 12 años, construiremos una Palmira que siempre va pa'lante. El Valle no se detiene. 15,000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10, entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Y en novedades musicales les contamos que la cantautora vallenata Karen Lizarazo presenta su nuevo trabajo musical titulado Tuki Tuki. Dos grandes talentos de la nueva ola vallenata, muy bien representada por la cantante y compositora Karen Lizarazo, acompañada por el acordeonista, compositor y arreglista Rolando Ochoa, han sumado sus talentos para concebir Tuki Tuki, una canción perfecta para bailar, gozar y disfrutar. Este nuevo sencillo que está siendo lanzado en la presente semana, tiene como ingrediente particular una pizca de Tex-Mex, haciendo una merecida remembranza a la muy recordada Selena Quintanilla. Con una chispa impresionante, ¿quién mejor que la propia Karen Lizarazo para contarle a toda nuestra audiencia, en entrevista exclusiva para CNC Noticias Palmira, detalles que le dieron nacimiento a su nueva producción Tuki Tuki? Yo pienso, para arrancar esta entrevista, yo pienso que todas las mujeres, no solamente colombianas y latinas, sino del mundo, amamos, admiramos profundamente y extrañamos a Selena Quintanilla, la música de la reina del Tex-Mex. Yo, hablando con Rolando Ochoa, que es el compositor de esta canción, decíamos, wow, qué bonito que haya un vallenato que también pueda salir y le pueda gustar a toda esa comunidad latina que amaba tanto la música de Selena, y qué pasa si el sonido de esa tecnocumbia se le pone caja, guacharaca y acordeón y ahí, sí, cachí, 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 y sale Tuki Tuki como, yo no sé, pero algo tengo que inventar, a ese chico lo tengo que conquistar, qué problema tengo con el corazón, cuando lo veo me hace tuqui, tuqui, y la caja y la guacharaca y cha, qui, cha, qui, cha. Esto, más que una nueva canción, le digo a Colombia entera, al mundo entero, esto es una nueva propuesta en el vallenato. Como lo anunciamos en la introducción, Karen Lizarazo presenta en este trabajo la importante contribución del artista Rolando Ochoa, heredero del sonido sabanero inmortalizado por su padre, el gran Calixto Ochoa. Con su sabor caribe a flor de piel, Karen Lizarazo nos comparte los ingredientes que fueron necesarios para darle todo el poder tropical a su nueva propuesta musical. Esto es algo que trae no solamente Karen Lizarazo, sino Rolando Ochoa desde su papá, Calixto Ochoa. Yo creo que Tuki Tuki tiene muchísimo más de Rolando que de Karen, porque yo pienso que un éxito no se hace ni siquiera en el estudio de grabación. El éxito se hace en la pluma del compositor, desde el momento en que se sienta en su cuarto, en un patio, en una hamaca, en donde sea, o con su celular y escribe una canción. Desde el momento en que Rolando Ochoa escribió Tuki Tuki, él hizo un éxito musical y, gloria a Dios, me lo entregó a mí. Solo por medio de una entrevista es posible conocer detalles tras escena de las canciones que disfrutamos, pues en Tuki Tuki hay un secreto que Karen Lizarazo quiso compartir con toda nuestra audiencia. Esta canción la tengo hace siete años guardada. De hecho, cuando la escuchen, van a escuchar mi voz un poquitico más, un poquitico más inocente, mi voz un poquitico más niña. Y yo quería que se... yo pude haberla cantado otra vez ahora, pero yo quise que quedara con esa esencia. De hecho, cuando yo le mostré la canción al maestro Rolando, yo le dije, maestro, la volvemos a grabar. Me dijo, deja esa vaina quieta, que eso está espectacular. Durante las próximas semanas, Karen Lizarazo, nacida en la gran cuna de acordeones, Agua Chica Cesar, seguirá promocionando este sencillo, ya disponible en todas las plataformas digitales y que es además el plato fuerte de su gira nacional, que se pondrá aún más candente, gracias a las festividades de fin de año que se aproximan. Entonces, desde acá, un beso, un abrazo también a todos los seguidores de la música vallenata tradicional, de la música vallenata del maestro Calixto Ochoa, de los Corraleos de Majahual, a la gente que le gusta la cumbia, la tecnocumbia, a mi gente de México, a todos mis latinos y, por supuesto, a mi público hermoso, Karenista Vallenato y a mi mancha morada. Maestro Rebocho, Rolando Ochoa, usted no me entregó una canción, usted me entregó un hit mundial. Esto se llama Tuki Tuki y es mi nueva canción, perdón, mi nuevo éxito. Con la llegada de la temporada navideña, el centro de Cali se convierte en una de las zonas más concurridas, razón por la cual más de 120 policías reforzarán la seguridad de este sector durante este fin de año. El centro de la ciudad ya tenemos una intervención con 50 hombres y un mayor que me está gerenciando el centro y allí nos ha permitido dar unos resultados que dijéramos podemos hacer más. Más de 150 armas blancas que hemos incautado, más de 187 órdenes de comparendo, incautaciones de drogas, la captura de tres delincuentes que han sido en flagrancia. Allí se está presentando un hecho que los delincuentes que llegan allí a hurtar, la misma ciudadanía los está cogiendo y los están golpeando y demás, la policía está llegando. La intervención que se va a hacer al plan centro va a ser a partir del 30 mucho más fuerte, van a ser más de 120 hombres y mujeres que van a estar allí, vamos a tener los drones, vamos a tener personal de inteligencia y vamos a cerrar con vallas algunos puntos para generar control. Es decir, el que entre y salga se va a requisar para que no tengamos ningún inconveniente en el centro de la ciudad, especialmente esta zona que es muy visitada para la compra de los regalos, otros elementos y ropa de la ciudadanía. Aquí hacemos una invitación a la ciudadanía es que denuncien, tanto a la víctima como a aquellas personas que puedan observar, pero nosotros no nos remitimos solamente a la denuncia del ciudadano, estamos con los videos aperturando estas investigaciones, pero necesitamos a los denunciantes para las entrevistas que se hagan y así poderlo judicializar y que el juez tenga mucho más información para que le den la medida que corresponda por estos hechos. En total serán cinco los puntos que tendrán presencia policial, donde se ha identificado mayor concurrencia de público, los cuales tendrán algunas vallas como mecanismo de seguridad. En el marco de la conmemoración para la eliminación de la violencia contra la mujer, el Instituto Popular de Cultura concluyó para este año lo que fue el encuentro IPC al Boulevard, en el cual cada viernes se contó con varias apuestas artísticas y culturales para el disfrute de los caleños. Primero el Instituto Popular de Cultura tiene un trabajo muy importante a través de su área de bienestar y psicología, en términos de rutas, acompañamiento, prevención, en torno a las violencias de género, por tanto nosotros también a través de las artes, a través de las escuelas de artes del Instituto Popular de Cultura, hemos traído en este IPC al Boulevard, estas expresiones que buscan que la comunidad, la sociedad en general, pues tengan una lectura, una comprensión en la importancia de seguir luchando y seguir educándonos alrededor de prevenir estas violencias. La danza, la música, el teatro y las artes plásticas se unieron en esta celebración, donde se dejó un claro mensaje a la ciudadanía, erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y niñas. El IPC al Boulevard fue una apuesta que la directora Carolina Romero le ha dado en esta administración al IPC y ha forjado todo ese trabajo, ha forjado lo que significa poder llegar a las comunidades y a la sociedad y sobre todo que realmente podamos comprender que las artes son todo aquello que podemos encontrar en todos los espacios y las artes son populares y las artes son comunitarias y por eso llegamos a la comunidad a través de estos espacios. Los asistentes al evento resaltaron la importancia de estos espacios en la ciudad y participar de los mismos con el propósito de generar conciencia y no ser ajenos a estas situaciones. Que la gente tome conciencia y se comprometan, porque la gente mira esto como que a mí no me está pasando, esto no me toca y eso no es así, somos todos, estamos en este planeta y todos estamos para cuidarnos. Según el Observatorio Cali Comovamos, entre el primero de enero al 19 de noviembre se han registrado nueve feminicidios en la ciudad, lo que representa un aumento de dos casos frente al mismo periodo de 2022. Vamos a la pausa, al regresar la parte final de esta emisión para este miércoles aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira. Volvemos. ¡Gracias! 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 nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud para cuidar la vida siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos entregamos lo mejor en cada gota aqua occidente con mi moto se vea tu centro de diagnóstico tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico mecánica exclusivo para motos en sólo 15 minutos ya contamos con dos sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad ubicados en la sede 28 carrera 28 35 58 y sede estación carrera 33 a 31 45 perro carril palmi motos cda adquiere tu sim card legon móvil nuestro nuevo servicio de telefonía móvil está a tu alcance sólo debes ingresar a www.legontelecomunicaciones.com el valle del cauca es el valle de los sueños una región que alberga páramos y pacífico con 35 ecosistemas y más de 646 mil hectáreas de áreas protegidas para protegerla y adaptarnos al cambio climático creamos la metodología cambiar compromiso ambiental adaptación y resiliencia 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local nacional e internacional cvc más cerca de la gente reconoces el valor de tu salud tu salud tu bienestar asiste a tus controles y sigue las recomendaciones de tu médico reclama tus medicamentos y tómalos correctamente recuerda que cada enfermedad es única cuídala y trátala mantener la salud está en tus manos gobernación del valle del cauca valle invencible y secretaría departamental de salud la salud es compromiso de todos colegio comercial de palmira o eth liderazgo tradición excelencia calidad y compromiso estamos en open house con temporada de matrículas abiertas para preescolar primaria y bachillerato contamos con inglés intensivo clases de robótica actividades deportivas danzas y formación artística además tenemos el orgullo de contar con la mejor banda marcial del suroccidente colombiano y una de las más destacadas a nivel nacional matrículate y haz parte de la familia o eth agenda tu cita en las líneas de atención 3 11 8 44 94 94 3 13 6 16 0 8 0 8 colegio comercial de palmira o eth educadores por naturaleza matrículate ya el dengue en el valle viene en aumento detener al mosquito transmisor es tarea de todos busca lugares que pueden ser propicios para la cría de larvas de mosquito limpia los depósitos de agua espacios abandonados floreros y materas que tengas en casa tapa baldes o reservas de agua de uso frecuente elimina las aguas que encuentres estancadas recuerda busca limpia tapa elimina sin criadero no hay dengue gobernación del valle del cauca valle invencible y secretaría departamental de salud la salud es compromiso de todos habla fácil navega fácil chatea con tus amigos ahora con legón móvil nuestro servicio de telefonía adquiere tu plan en www.legontelecomunicaciones.com nuestro hogar merece lo mejor diseños modernos telas exclusivas elegancia y maestría en muebles sarón lo hacemos para usted por ello las salas comedores juegos de alcoba y decoración son sinónimo de confort descanso y comodidad pregunte por nuestro sistema de separado al 313 68 11 182 visita nuestras redes sociales nos ubicamos en la carrera 25 número 29 54 en palmira muebles sarón lo hacemos para usted el valle no se detiene 15 mil emprendedores beneficiados con el programa valle in apoyar los sueños de los valle caucanos es nuestra prioridad 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza un valle más educado nos permite avanzar el valle se renueva con los 13 parques para la gente seguimos promoviendo espacios de unión y tradición vamos por buen camino gobernación del valle del cauca valle invencible y de esta manera vamos terminando por hoy con la emisión para este miércoles aquí en cnc el enlace de las noticias palmira agradecemos a todos ustedes su sintonía de esta hora gracias a nuestros televidentes que nos ven por el canal 22 de legón telecomunicaciones o nuestros cibernautas que nos sintonizan también por nuestro facebook contáctese con nosotros en nuestras redes sociales busquenos un piné con el arroba cnc palmira en facebook y en instagram y visiten nuestro canal en youtube nosotros continuaremos trabajando sigan en sintonía en segundos al aire sin tantos cuentos nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad muchas gracias